Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno, parece ser que ya es retrocompatible Grand Theft Auto 4 para Xbox One Básicamente, pues, si tenemos la copia ya en Xbox 360, ya sea digital o física, podremos jugarla sin ningún tipo de problema ya en Xbox One Ya sabéis que este tipo de retrocompatibilidad y demás trae alguna que otra mejora de estabilidad y demás Y bueno, como digo, pues, siempre es bueno tener estas retrocompatibilidades para darle más vidilla a un juego que a lo mejor, pues, ya está un poco olvidado De hecho, seguramente es que la gente que hay online dentro de Grand Theft Auto 4 ahora se multiplique bastante, la verdad Y se va a jugar bastante, es un juego muy bueno, como ya sabéis, y ya sabéis que, bueno, es lo bueno que tiene Xbox One, ¿no? La retrocompatibilidad es una de las cosas que mejor tienen y Sony, la verdad, es que no lo está aprovechando para absolutamente nada Ya podrían haber hecho algo para intentar ahí meter un poco de baza, así interesante como lo ha hecho Xbox One Que lo ha hecho, la verdad, es que muy bien en ese aspecto Así que nada, como digo, Grand Theft Auto 4 y sus DLCs ya son retrocompatibles, los episodios from Liberty City Y nada, guapetones, nos vemos en el próximo vídeo y nada, hasta la próxima, chao